Solucionario. Para sumar dos fracciones, primero se multiplica esta diagonal, o sea, 9 por 3 que sería 27. El más viene por acá y ahora multiplicamos esta diagonal que sería 4 por 4, 16. Ahora debajo, multiplicamos los que están debajo, sería 4 por 3, 12. ¿Qué quedó en la parte de arriba? 27 más 16 que sería 43. ¿Qué quedó debajo? 12. ¿Se puede simplificar? Sí o no. No, ¿verdad? Porque abajo, por ejemplo, el 12, lo único que tiene es mitad y tercia, pero arriba el 43 no tiene ni mitad ni tercia, porque si lo divides entre 2 o entre 3 no va a salir exacto. Por eso, ahí termina. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.